¿Qué tal mi gente? Estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unas partes que acaban de llegar porque vamos a armar un nuevo proyecto, 125 de Dio. Así que les voy a mostrar toda la parte que llegaron. El dueño de este proyecto se llama Brian. Él me contactó porque él armaron una manguera 125. Yo le dije más o menos lo que había que hacer. Él tenía ya casi todo comprado. O sea, él tenía ese proyecto en mente, ya casi tenía todas las partes y por suerte él compró piezas buenas que sí se pueden utilizar. Ojo, cuando te vayan a armar un proyecto, primero hablen con su mecánico, que le vayan más, porque cada mecánico tiene alguna pieza que sabe que le dan mejores resultados. Otro, hay mecánicos que piensan que una pieza no dan. Entonces después tú vienes, compras todo el fútbol, cuando el mecánico te dice, eso no me gusta cómo trabaja, esto no sirve, eso después tú tienes que comprar cosas de nuevo. Entonces siempre que vayan a armar una máquina de Dio o de lo que sea, primero hablen con su mecánico para que él le diga lo que tiene que comprar, para que hagan una sola inversión. En el caso de Brian, él compró el kit Bastro 160, que trabajan bien, trabajan súper bien. Entonces déjame mostrarles lo que acaba de llegar y vamos ya. Bueno, miren, aquí tenemos el paquete, acabo de recibir justo ahora. Entonces vamos con el cutter, siempre teniendo cuidado, no se vayan a cortar. Gracias. Bueno. ¡Gracias! 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 Por acá tenemos el ciguñal, le voy a sacar el empaque por el espacio. Tenemos aquí una retenedora. Esa retenedora no me gusta mucho, yo le voy a comprar la original. Por aquí tenemos la transmisión. Este es el lápiz, ahí que va la campana. Este es el piñón. Esta es una 15-30. Por aquí tenemos lo que es la de la caja de bolas de ciguñales, la muerta base. Aquí está la otra. Aquí tenemos la culata. Miren. Enfoca culata 54 milímetros. Racing Dio. Así es como viene. Tengo que verificar porque creo que... El cilindro viene 55 milímetros. Hay que hacer un trabajito la culata. Bueno, yo siempre modifico la culata para calibrar lo que es la compresión arriba. O sea, yo siempre la adecuado a la medida que yo utilizo. Y aquí está el cilindro. Cilindro bastro para onda 1025cc a 55 milímetros. Este es el alto. Ese viene como es normal y viene el que le dice alto. Que para este ciguñales 160. Le dicen 160. Como ustedes ven, siempre trae su sticker. La muerta bastro. El cilindro trae algunas juntas. Esta es la junta que va arriba en la cabeza del cilindro. Esta es la de abajo. Y la junta del escape. Por acá tenemos las anillas. Aquí tenemos las anillas del pistón. Aquí tenemos los clics. Para asegurar el pistón. Aquí mismo. El lugar del pistón. Y aquí está el pistón. Y aquí está el pistón. 55 milímetros. Ahora como puedo sacar esto. Miren mi gente. Así es tal cual como viene. El cilindro bastro. Ya luego vamos a hacer los cálculos. Mediante la medida del pistón. Para ver. Cómo vamos a trabajar lo que es la lima. Normalmente de los transfers vienen bien estos cilindros. No hay que hacerle mucho. Pero vamos a medir los grados. De todas formas. Porque a veces varían. Por eso tuve un cilindro. Dicen que da más que otro. Pero hay que ver cómo vienen de grado dentro. Y la terminación. Aquí están los espárragos. Que lo trae. El cilindro. Lo que faltaría es. El cilindro. El de cigüeñal. Incluso tiene. Una caja de bola puesto. Esto. Pero si la vamos a quitar. Vamos a ponerla de nuevo. Aquí ven el niño. Vamos a buscarle un cigüeñal original. Para que vea la diferencia. De este. Y uno original. Este sería un cigüeñal. Este sería un cigüeñal. Original. Este es el original. Este es el bastro. El racing 125. Y nada mi gente. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por el comentario ahora. Déjame un segundito. Se me olvidó mostrarle este. Lo que es el manifold. 34 milímetros. Para onda Dios. Este es el que usa la caja de Flapper B4. Brian por equivocación. Pidió una por la página. Que decía 34. Le llegó 28 milímetros. Tuvimos que comprar esto. Yo se la compré aquí. Y bueno miren. Aquí están los componentes. Que vamos a utilizar. El mando de esta máquina 125. Para obtener una máquina de 125. Que necesita. Cajones. De Dios Mongola. Que son los que vienen. Con cigüeñal punta gruesa. De fábrica. So. Necesitamos el cigüeñal. De Dios. Puede ser Giz. Puede ser Level 10. Puede ser TWH. En este caso de la marca Bastro. Necesitamos una culata. Puede ser de la misma marca. Que mencioné anteriormente. Para 1025. Necesitamos el cilindro. El cilindro siempre viene con su pistón. Como pueden ver. Necesitamos una transmisión Racing. Porque la pasada va a tener mucha fuerza. Necesitamos una buena transmisión. Caja de volante del cigüeñal. Las retenedoras del cigüeñal. Manifor. Manifor. 34 milímetros. Y la caja de flap before. Que viene en camino. Esto es lo de la máquina. Falta lo que clochería. Brian lo tiene todo. Ya. Tengo que para que él me lo envíe. O posiblemente la semana que viene. Ya eso viene en camino. Que procede ahora. Una vez que tenemos todas las piezas. Tenemos que llevar la caja de máquina. Taller industrial. Para abrir. Porque el cigüeñal es mucho más grande. Entonces. Eso es lo que sigue. Yo le voy a mostrar. Como. Como se hace. Voy a tratar de grabar el proceso. Cuando lo estén haciendo. Si me da el tiempo. En caso de que no lo muestre. En mi caso. Yo voy. Abro los cajones. Después que lo abro. Mido todo. Le doy un poquito de lima acá. Y. Ya después que yo tengo los cajones preparados. Con todo. Lo llevo a lavar en arena. Para que queden limpios. Me gusta lavar en arena. Porque. Como ustedes pueden apreciar. Cuando tú lavar en arena. Toda esta parte. Queda. Un poco porosa. Lo cual. Retiene. Combustible. O sea. Aceite. Y tiene un poquito más de lubricación. La persona. Para mí. Se enfría mucho más. Y. No. Mi gente. Vamos a dejar el video hasta aquí. Ya. Los próximos pasos. Yo se los voy a ir mostrando. Para que ustedes vean. Cuáles son los procesos. Que. Se toman. Por más. Una 1025. Como les estaba explicando. Ya ustedes vieron. Más o menos. Lo que. Se debe hacer. La pieza que se deben comprar. O sea. Cualquier cosa que quieran hacer. Me pueden dejar ahí. En los comentarios. Muchas personas me han estado. Haciendo muchas preguntas. Yo les estaba respondiendo. Y. Siempre estamos activamente. Pero. Este proceso. Yo lo voy a iniciar mañana. Mañana. Yo voy para la industria. A arreglar las partes. Voy a ver que puedo grabar. En caso de que no pueda grabar. El proceso. Cuando lo están abriendo. Si voy a grabar. Ya con los telitos. Y lo voy a ir explicando. Muchas cosas. Entonces. También lo voy a hacer. Un video bien específico. Más adelante. Lo que es la clocerilla. De. Lo que tienen que comprar. Y. Cuáles son las diferencias. De muchas partes. Porque a veces. Usted va a una página. Y. Te aparecen. Tres piezas de la misma. Y tú no sabes. Cuál diferencia tienen. Pero si tienen diferencia. So. Ya ustedes saben. Desuscríbanse. Denle like. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. Estamos activos. Que lo obten. No. No.